Saludos, en este video estaremos analizando el proceso de ajuste de estatus a través de una visa K1 o visa de prometido o fiancé. Acompáñame hasta el final del video y conoce todos los detalles. Acompáñame hasta el final del video. Si deseas contactarme porque necesitas asesoría para tu caso, puedes localizarme utilizando las vías de contacto que encontrarás en el cintillo blanco de la parte inferior de la pantalla. Suscríbete a este canal. Para comenzar con el video del día de hoy, me gustaría comenzar explicando lo que es la visa K1, ya que probablemente muchas personas no conocen. Visa K1, visa de prometido, visa de novio o visa de fiancé. Se conoce de diferentes formas. Esta es una visa bien peculiar con que cuenta el sistema migratorio de los Estados Unidos que permite a los ciudadanos estadounidenses que tienen parejas, prometidos, novios o novias en el extranjero, poder traerlas al país a través de una visa de no inmigrante conocida como visa K1 y una vez entonces ingresen al país que efectúen su entrada legal como la base en esa petición, entonces tramitar lo que es un proceso de ajuste de estatus. Existen algunas condiciones para que un ciudadano pueda tramitar este procedimiento. Primero, obviamente, como le dije, es algo exclusivo de los ciudadanos de los Estados Unidos. Un residente no puede hacerlo. Segundo, el ciudadano tiene que ser una persona soltera. La persona a la que va a pedir tiene que ser también una persona soltera. Tienen que comprometerse a casarse dentro de los primeros 90 días luego de que la persona llegue a los Estados Unidos y deben haberse visto por lo menos una vez de manera presencial, de manera física, durante los dos años previos al sometimiento a la petición. Si se cumple con estos requisitos, entonces es posible. Es una petición muy parecida a la petición de matrimonio, pero es un poco más exigente porque no existe un vínculo de matrimonio, no existe un documento legal que indique que esas personas tienen un lazo legal, sino que con otras evidencias como cuentas en común, como alquileres, regalos, llamadas, viajes, fotografías, entonces se probaría que esta relación existe. Eventualmente se debe someter una petición muy parecida a la I-130, pero se llama I-129-F, que la procesa de igual manera el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos. Entonces el proceso va al NBC, no se hace proceso de seis pasos, sino que el NBC asigna un número de caso, pero transfiere el caso a la embajada y en la embajada se tiene entonces una cita consular en la que el oficial consular determina, luego de realizar una exhaustiva entrevista, donde hará preguntas y examinará las evidencias, si usted se le otorgará esta visa o no. Entonces, posterior a que la persona obtenga esta visa, y no solamente esta persona, también cualquier hijo menor de 21 años que esta persona desee incluir, lo que es una excelente ventaja. Entonces, una vez esta persona obtiene esta visa e ingresa a los Estados Unidos, como comenté, tiene un periodo de 90 días para someter su proceso de ajuste de estatus. Si excede esos 90 días para casarse y para someter el proceso de ajuste de estatus, entonces entraría en violación de los términos. Y a menos de que tenga una justificación, o sea, con la que demuestre que la razón de hacerlo fue por razones fuera de su control, entonces no podría efectuar su proceso de ajuste de estatus basado en esta petición base I-129F. Porque si es dentro de los 90 días, usted solamente tiene que enviar el I-485 junto con los demás formularios. Su permiso de trabajo, su permiso adelantado de viaje, si entiende que lo puede necesitar. Como no tiene ningún tipo de costo, sería bueno solicitarlo. Sin embargo, si usted excede de los 90 días y no puede probar de que usted no pudo realizarlo por razones fueras a su control, entonces la opción que a usted le queda es someter una petición I-130. Porque ya la petición I-129F, que es la base de esa visa K-1, ya no es válida porque usted incumplió el casarse dentro de los 90 días. Tendría que someter una petición I-130 junto con la I-485. Como ya usted es pariente inmediata de un ciudadano, no importa que esté fuera de ese tiempo de los 90 días y va a someter un ajuste de estatus. Es importante que usted adicione a la petición I-130 una carta explicativa donde exprese usted las razones por las cuales usted no cumplió con las condiciones estipuladas en la visa K-1 con la que usted ingresó. Y si la justificación no resulta ser convincente, a usted le podrían negar el ajuste basado en que usted incumplió los términos y condiciones de la visa inicial con la que usted ingresó al país. Así que es importante que usted tenga esto pendiente. Entonces, como ya mencioné antes, si todo transcurre bien, si usted se casa dentro de los 90 días, usted va a someter el formulario I-130 junto con el I-485 a su permiso de trabajo. Va a someter su proceso, su forma I-131 para solicitar su advance parole, que es un permiso para que hasta que usted le salga a su residencia permanente, usted pueda salir del país porque se va a quedar fuera de estatus una vez venza su visa K-1 con la que usted ingresó. Va a presentar los análisis médicos que puede hacerlo junto con el paquete inicial. Puede esperar que se lo soliciten en un Request for Evidence o llevarlo el día de la entrevista, que en muchos casos se puede hacer de esa manera y así usted evitar que si su periodo, si su proceso se extiende, entonces sus análisis venzan y tengan que hacerlo otra vez. Como mencioné, sus hijos pueden ser incluidos y si no exceden la edad de los 21 años, entonces podrían someter también su proceso de ajuste de estatus junto con usted. Realmente es un proceso muy similar, como mencioné el de matrimonio, ya usted estaría casada para el momento de someter el ajuste de estatus. Usted tiene que probar que tenían una relación antes, que ya usted lo probó porque le aprobaron la visa K-1 y que la relación se ha mantenido luego de usted llegar a los Estados Unidos. Por lo que es recomendable que someta fotos de la boda, fotos de cualquier tiempo juntos de viaje, de luna de miel que hayan compartido y cualquier otro tipo de documento que pueda probar que mantienen una relación, ya sea que usted esté embarazada si lo está, que una nueva cuenta de banco, el nuevo alquiler en los Estados Unidos que juntos, que declaran impuestos juntos, todas las cosas que usted pueda presentar. Usted eventualmente, si le aprueban su visa, va a obtener una residencia condicional, que es la residencia que le entregan. Es una residencia permanente condicional. Al cabo de los dos años, usted tiene que someter entonces un formulario que se llama I-751 para remover las condiciones de esta residencia y presentar evidencia de que el matrimonio fue de buena fuere, de que fue un matrimonio real, que en estos casos existe una presunción más grande de que es fraude porque obviamente no hay un matrimonio. Entonces, la oportunidad de hacer fraude es mucho mayor si una persona soltera le paga, se pone de acuerdo con un ciudadano para esos fines. Entonces, si todo transcurre bien en un periodo de... Bueno, anteriormente eran tres, cuatro meses para un permiso de trabajo. Ahora estamos hablando de cinco, seis, siete meses y en algunos casos más tiempo. Tendrá inicialmente su permiso de trabajo y si todo sale bien antes del año, en muchos casos, usted tendría su entrevista que es prácticamente obligatoria en estos casos para que usted obtenga. Entonces, le aprueben. Si logra responder bien las preguntas y demuestra que es una relación real, va a obtener su residencia. De lo contrario, entonces iniciará. Usted puede apelar. Este es usted de estatus. Y si no, eventualmente se iniciará un proceso de deportación. Me parece que no se me escapa nada con respecto a esto. Es un proceso que luego de que usted llegue es muy similar, pero quería aclarar la parte de que inicialmente tiene base en su petición I-129-F, por lo que solamente va a enviar el I-485. Si excede ese tiempo, existe una solución que usted tiene que justificar por qué usted no pudo efectuar el matrimonio dentro del tiempo que se había estipulado, que eran 90 días. No es solo casarse. Bueno, debe casarse y someter el proceso de ajuste de estatus, que puede ser después de los 90 días, pero si se puede hacer, pues usted trate de hacerlo antes. Pero lo que se estipula dentro de los 90 días es que usted se case y que eventualmente entonces inicie su proceso de ajuste de estatus. Hasta aquí el video de hoy. Espero que se haya entendido y les haya gustado. De ser así, dele like al video. Recuerde que tenemos una comunidad de miembros en la que compartimos contenido extra adicional que le va a servir también para sus procesos. Le invito a que le dé clic al botón unirse al lado del botón suscribir o join en inglés y vea el video que le va a explicar en qué consiste, cuáles son los diferentes planes. Recuerde suscribirse al canal, active la campanita de notificaciones, deje un comentario si tiene alguna pregunta, alguna duda o si tiene algún aporte especial para este tema. Olvide mencionar algo que muchas personas desconocen y es el hecho de que cuando usted llega a los Estados Unidos con esa visa K-1, usted puede antes inclusive de casarse, usted puede someter su solicitud para su seguro social. No tiene que casarse ni someter procesos de ajuste de estatus. Hasta que no tenga un permiso de trabajo, no puede trabajar, pero hay ciertas cositas que usted puede hacer con su seguro social. Así que muchas personas desconocen que pueden hacer esto y esperan hasta más adelante. Usted puede esperar perfectamente, pero le doy la información de que una vez usted ingresa, mientras tiene la validez de su visa, usted puede ir a una oficina local del seguro social y puede someter su petición para tener su número de seguro social, lo que es bastante importante. Espero les sirva la información como siempre y si el señor lo permite, nos estaremos viendo en un próximo video. Bendiciones. Bye, bye. Música